Sin embargo, tenemos información que actualizar a esta hora desde Potosí. Daniel, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Lorena? Amigos de Bolivia, un cordial saludo. Nos encontramos en Plaza de Armas, 10 de noviembre. Diferentes actividades que ya se están cumpliendo en honor a nuestras fiestas patrias. Una especie de un mano a mano entre bandas de la policía y del ejército. Bastante movimiento. Realmente es una expectativa total que se está viviendo en la ciudad de Potosí. Esperando lo que va a ser este sábado, domingo y lunes. Cambiando de tema, Lorena, amigos de Bolivia, tenemos que referirnos un tanto a la violencia. Pero esta vez a la violencia a varones, que también algunos de ellos sufren. Se ha deportado ya el cuarto caso de violencia contra los varones en el municipio de Potosí. Y para más detalles, el director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, Capitán Oliver Flores. Sí, bueno, muy buenos días a toda nuestra ciudadanía, a toda la teleaudiencia. Sí, lamentablemente en horas pasadas hemos registrado un nuevo hecho de violencia. Pero en este caso, la víctima resulta ser el varón. En este caso, ex cónyuge de la agresora, quienes hubiesen procreado un hijo de por medio, un menor de cinco años de edad. La discusión se suscita en el interior del domicilio a objeto de poder tener reclamos por parte de las pensiones y las asignaciones a mujeres que tiene pendiente esta pareja. El motivo por el cual es que en este interior del domicilio se ha sucedido esta agresión en contra del varón, procediendo a arañar las manos y los brazos del varón. Y la actuación de la policía y de la PCB ha logrado prender en este momento a la agresora. Y motivo por el cual se ha procedido a despachar el caso al estudio público. De tal manera que el día de ayer se ha llevado a cabo la oficina de medidas cautelares en contra de la agresora. Fruto de esta agresión se han otorgado cuatro días de impedimiento al varón. Y por tal motivo es que la agresora se ha remitido al final de Castubanca con detención preventiva. ¿Cómo las lesiones que ha causado en contra de, en este caso, de su expareja? Muy bien, ahí el informe, Lorena, amigos de Bolivia. Arrancó la banda de la policía y, bueno, nosotros les vamos a dejar con esas letretas. Que es tanto el Regimiento Pérez III de Infantería, como también la banda de la policía, la departamental de Puntosí, vienen realizando durante toda la mañana, Lorena. Perfecto, Daniel, ya se están ultimando los detalles para lo que serán las actividades rumbo al 6 de agosto. Las actividades ya se están instalando diferentes animas en la Plaza de Armas, 10 de noviembre, en la Casa de Moneda. Los hoteles están totalmente repletos, ya no se tiene carrera en muchos de los hoteles para albergar huéspedes. Es una expectativa total. Las calles de Puntosí están totalmente señalizadas, asfaltadas. Se está haciendo la remodelación de las fachadas, de los mercados, para esperar este aniversario de Bolivia. Perfecto, gracias, Daniel. Ha sido un gusto que nos esté acompañando y con estas imágenes de lo que está ocurriendo a esta hora en Oruro, se está en Potosí, mejor dicho, ya se están ultimando los detalles para lo que serán las actividades rumbo al 6 de agosto. Sin duda, la población también se está trasladando hasta este sector para poder formar parte en cada una de estas actividades, incluso actividades culturales. Gracias, Daniel.